Música Como están amigos de Tecnología Turán En esta ocasión les traigo un video top 5 diario Pero antes les pido una disculpa Porque ya no pudimos subir el video top 5 diario Por cuestiones de red, por problemas de mi internet Así que comencemos ya En estas 5 noticias hablaremos sobre el Xenogemod 10M2 También sobre que Google ya ofrece las imágenes de fábrica y drivers de Android 4.1.2 para varios Nexus También sobre las primeras imágenes del Nokia Lumia 822 También sobre las imágenes que aparecen con más calidad del LG Nexus 4 También sobre que Samsung no estaría con el Galaxy Nexus 2 Sino con el Galaxy Premium Así que comencemos ya Xenogemod 10M2 Hace su llegada con una lista de compatibilidad enorme Poco a poco y a un ritmo más rápido que en otras versiones Xenogemod 10 da un nuevo paso para ser estable y que podamos utilizarla sin problemas Este es el caso de las series M Rooms más estables que salen una vez al mes La M2 liberada hace unas horas Llegan a muchos Android Xenogemod ha anunciado en su blog que la nueva versión mensual de Xenogemod 10 Ya está disponible para su descarga Mayor estabilidad Un montón de fallos solucionados Y un paso más hasta conseguir la estabilidad La que todos queremos para poder usarla y olvidarnos de las versiones de los fabricantes Además de estas novedades hay que destacar la gran cantidad de terminales compatibles con esta nueva versión A continuación te dejo la lista completa que va a ser de terminales que tenemos en España Y también sus ediciones estadounidenses El Galaxy Nexus GSM versión Maguro El Galaxy Nexus BZW versión Toro El Galaxy Nexus Spring El Galaxy S2 GT i9100G El Galaxy S2 AT&T LTE El Galaxy S2 T-Mobile El Galaxy S El Galaxy S-B El Cativate El Galaxy S3 Spray El Galaxy S3 VZW El Galaxy S3 AT&T El Galaxy S3 TMO El Galaxy S3 Uso Celular Motorola Zoom Nexus S Nexus S Nexus S4G Galaxy Note AT&T Galaxy Note T-Mobile Galaxy Nexus 7 LG Nitro HD LG Optimus Black LG Optimus LTS-KT Sony Xperia Acro S Sony Xperia S El Proceso de Instalación El Proceso de Instalación es el de siempre A través del Room Manager Aunque ahora también podemos declararla con CMU Data El servicio recién estrenado por Cyanogen que nos permite bajar las utilizaciones en el aire y simplificar todo el proceso Google ofrece las imágenes de fábrica y drivers de Android 4.1.2 para varios Nexus Ayer Google comenzó a actualizar el Nexus 7 a Android 4.1.2 Una versión menor que corrige boots, mejora entendimiento y añade habilita la vista horizontal en el escritorio del Nexus 7 Hoy Google da un paso más y libera las imágenes de fábrica a Android 4.1.2 y sus drivers para varios modelos de sus dispositivos Nexus Actualmente ya se encuentra para dejar en la página web de desarrolladores de Google todos los drivers de Android 4.1.2 para los Nexus 7, Galaxy Nexus y el Nexus S y Motorola Zoom Y de momento solo las imágenes de fábrica para Nexus 7 y para el modelo Galaxy Nexus TACQ, GSM y HSPA Plus El resto de dispositivos tendrán disponibles sus imágenes de fábrica de Android 4.1.2 cuando lo actualicen oficialmente Para instalar estas imágenes oficiales hay que seguir las instrucciones que Google detalla en su página web Al instalar esta run oficial se borrarán todos los datos que dan dispositivos como salida de fábrica Se espera que próximamente se libere la utilización vía OTA para los Galaxy Nexus, Nexus S y para Motorola Zoom Nokia Lumia 822 Primeras imágenes Ya tenemos las primeras imágenes del Nokia Lumia 822 Un terminal exclusivo para Verizon, variante del Nokia Lumia 820 Curiosamente a pesar de ser una variante del 820 tiene más parecido con el Lumia 710 Las imágenes han llegado a manos de 9MP Wars de mano de un informante anónimo Y dejan ver una parte trasera en apariencia más mate y rugosa que el 820 Y un cuerpo más redondeado Se presupone que las características deberán ser muy similares a las del 820 con el añadido de la carga frontal Al igual que el Lumia 810 de T-Mobile Su pantalla es WGA y también soporta RTE que es velocidad 4G Aparecen imágenes de más calidad del LG Nexus 4 Siguen apareciendo nuevas filtraciones y rumores sobre Dell que seguramente sea el siguiente móvil de Google Y llegará al mercado bajo el nombre de Nexus 4 Esta vez nos llegan nuevas imágenes de más calidad que desvelan nuevos detalles La aplicación Bielorusa Onliner parece que tiene acceso al LG Nexus 4 Y nos ofrecen las siguientes imágenes para apreciar más los detalles del próximo dispositivo Nexus de Google Que según el medio Le Figaro será presentado oficialmente el próximo 29 de Octubre En la imagen de su parte trasera podemos ver que no se podrá extraer su batería Y que en el lateral izquierdo dispositivo debajo de los botones para controlar el volumen Vemos la granura para introducir nuestra tarjeta SIM Y que por el tamaño de la misma parece que será micro SIM La carcasa trasera podría cambiar en su versión final y no mostrar lo de White Google Ya que en los dispositivos Nexus nunca han puesto este logo Según los primeros rumores llevaría el logo Nexus como en el Nexus 7 Samsung no estaría con el Galaxy Nexus 2 Sino con el Galaxy Premiere Los rumores de la gama Nexus no dejan de darnos cosas de que hablar Y Samsung es la que más captan nuestra atención por ser la fabricante de los dos últimos terminales Nexus De hecho muchos esperamos que estuviesen con el Galaxy Nexus 2 Pero por mucho que deseemos que sea así parece que al menos con el terminal filtrado no va a ser así El modelo que hemos estado siguiendo era el modelo GTi 9260 Muchos suposimos sería el Galaxy Nexus 2 Pues el código del Galaxy Nexus es GTi 9250 Inmediatamente posterior Sin embargo no es así Sino que será un modelo de gama más reducida dentro de la línea Galaxy Recibiendo el nombre de Samsung Galaxy Premium Las especificaciones no son nada del otro mundo Pues sería un procesador de 1,7 GHz de doble núcleo Cuando ahora las gamas altas es de 4 núcleos Con una pantalla de 4,65 pulgadas a 720p No son especificaciones muy altas y la cámara tampoco Pues se queda en 8 megapíxeles de cámara trasera y un delante de 2 megapíxeles No es lo último de lo último Pero por fortuna cuenta con Android 4.1 Lo que lo hará un dulce muy goloso para algunos El precio debería rondar los 450 euros para el terminal libre Y no es una locura pero si es elevado con respecto a sus capacidades ¡Suscríbete al canal!